Hola y bienvenidos a las noticias de la semana Un menú delicioso y un ambiente exclusivo, eso es lo que puedes encontrar en el Mercedes-Benz Gourmet Experience Este es el primer restaurante de la firma germana en Latinoamérica y se ubica en Quito Distintos chefs Michelin vendrán a cocinar delicias en él SP8 es el flamante one-off desarrollado por el Departamento de Vehículos Especiales de Ferrari Está basado en el descapotable biplaza F8 Spyder con el que comparte un motor V8 biturbo de 3.9 litros que genera 721 caballos de potencia Este noticiero llega gracias a Move Ecuador, donde hallarás el mejor transporte personal eléctrico adecuado a tus necesidades Búscalo en redes como arroba moveecuador o visita su página web www.moveecuador.com y encuentras la alternativa ideal para ti Dexur renueva su lenguaje de diseño en el LVX 2024 El look de este híbrido compacto está basado en gustos europeos según el fabricante Combina un aspecto musculoso y estable con calidad superior de materiales y una apariencia más informal Mitsubishi estrenó su prototipo DX Concept One en el Japan Mobility Show 2023 En este monovolumen crossover destaca su capó transparente que va desde el cristal del parabrisas hasta la parte inferior y muestra información y sus asientos delanteros que giran en 180 grados Y así cerramos una semana más de información, nos vemos la próxima con más datos interesantes del mundo motor Chao